Un ambiente de tensión se percibía hoy en la huelga de la Suiza de Iria ante rumores que han llegado a la Central General de Trabajadores de la alegada intención de la empresa de contratar rompehuelgas para entrar a la instalación de Puerto Nuevo y realizar labores que corresponden a la unidad contratante. José Esteves informa. La huelga entró hoy en su vigésimo séptimo día con los trabajadores militantes frente a los portones de la planta en Puerto Nuevo. Esto ante información que ha llegado a sus oídos de la intención de la empresa de contratar una compañía de seguridad privada que a su vez facilite el acceso a un personal que realizaría trabajos de limpieza y mantenimiento que pertenecen a la unidad apropiada. Ellos siempre lo han hecho, son los que tienen la capacidad de hacerlo y no van a renunciar al derecho de mantener y continuar haciéndolo como parte de su trabajo. En ese sentido, cualquier intento de sustituir a estos trabajadores, a estas trabajadoras, nosotros vamos a defender su trabajo. Ellos ya han ratificado su voto de huelga en cinco ocasiones. Para el sindicato, señal inequívoca de que la empresa piensa retomar operaciones en algún momento, aun cuando anunció el cierre el pasado 28 de junio. En ningún momento hemos descartado de que esto vuelva a abrir. El asunto es que la razón para mantener este proceso y extenderlo a este nivel, obviamente la intención es romper el sindicato porque en esa medida rompe la estructura de derechos y condiciones de trabajo salariales y otras cosas no económicas de estos trabajadores. Ellos lo que quieren es lograr sustituir esta matrícula por una matrícula de trabajadores entrando a 10.50 y en la pobreza extrema. Por otra parte, la Unión también se propone recurrir a los tribunales para revisar la determinación del juez Antony Cuevas que prohíbe el cierre de estos portones y amenaza con el encarcelamiento por desacato de aquellos trabajadores que no cumplan con su mandato. Hay unas alusiones que se hacen a supuestas actividades que hizo el sindicato aquí u oficiales del sindicato, lo cual nos parece que se alejan de la realidad de lo que realmente ha ocurrido en estos días aquí. Hay alegaciones, declaraciones juradas que no contienen la verdad de lo que realmente ha ocurrido aquí frente a los portones y definitivamente en ese sentido entendemos que es apelable a la decisión. Al momento, sin embargo, no se ha determinado si será mediante una solicitud de reconsideración al juez o irán directo al Tribunal de Operaciones. Para Telenoticias, José Esteves. Y esta tarde, Suiza Deiria aseguró que bajo ningún motivo intentará tomar el control de la planta por la fuerza y advirtió que el bloqueo de ingreso a la planta de San Juan por parte de los empleados unionados pone en riesgo la salud de los vecinos de la zona. En un comunicado explicaron y citamos, el Departamento de Salud a través de su división ambiental no ha podido realizar inspecciones solicitadas. De igual forma, la EPA está solicitando entrar a la planta para revisar el sistema amoníaco y no han podido confirmar fecha para hacerlo.